Dos hipopótamos machos luchan por el territorio y las hembras. Los combatientes pueden pesar dos toneladas, es una lucha de titanes. Protagonizan violentas peleas en los que utilizan sus fuertes colmillos para desafiarse y herirse con fuerza. Si un hipopótamo no es lo suficientemente fuerte para vencer al macho alfa, crean sus propias manadas y marcan sus propios territorios. Los cuales siempre defenderá con su característico comportamiento agresivo. En el momento que se produce una lucha territorial, el comportamiento es muy agresivo. Pero los machos no llegan a matarse. Generalmente la lucha finaliza cuando queda claro quién es más fuerte.